amigos hola buenas tardes hoy estamos a sábado por aquí bienvenidos otro vídeo más hoy vamos en busca de algo mexicano ya usé una blusa de las que me mandaron la acabo de lavar ayer hijo loca también con su blusita y los guarachitos que le dio mi abuelita muy bonitos muchas gracias y pues vamos en busca de ya verán qué es que mi esposo ya les había dicho cronopales entonces vamos a buscar este los nopales a ver si sí qué tal están a ver si sí se puede comprar porque es raro aquí encontrar nunca había visto yo desde que llegué entonces pues hay que ir a ver ya vamos para allá viene mi suegra este mi esposo con noca ando aquí yo chismeando entonces ahí andamos hablando y en lo que vamos de camino pues chismeando platicando a gusto entonces el día está nubladín pero está a gusto no está lloviendo no está haciendo calor no está haciendo frío está perfecto y pues acompáñenos vamos a la aventura de los nopales acampáñenos maldín Nopales Es de verdad Es nopal de verdad Ah Vean amigos los nopales Que bonitos están Todos los nopales 100 gramos, 160 yenes Vean, nopal Bueno amigos, hay cositas Hay cositas de recuerditos Que venden, plantitas Macetitas Que bonitas Vean, ay que bonitas De Kimetsu No podía faltar, Kimetsu no Yaiba Vean por acá Más macetitas La tienda se llama Gotus Saboten Saboten en japonés es Entonces pues Saboten Como pueden ver Pues si hay Varias personas Tienen lo de Vean si están bonitas Tienen macetas Por decoración Y pues como vieron por allá De nopales Esta jabita Esto es lo que tienen Por hoy Esta java de nopales Entonces ahorita vamos a ver Cuántos Compramos A ver Qué llevamos A ver qué más vemos por allá Y pues está muy a gusto el lugar Está muy a gusto Tranquilo Fresco Relajante Las personas trabajando La señora muy amable Pues bueno Vamos a seguir viendo Miren amigos Enloqueé Mi esposo Ve lo de los nopales Para comprarlos Aquí hay más Este Tapus Vean qué bonito Sigo hablando Sigo platicando Y le ando dando un tour Vean qué lindo está Ese está hermoso Vean qué lindura En amarillo Rosa Están muy bonitos Nopales Wow Hace mucho No veo tanto Nopales Y cactus juntos Ay qué bonitos Esos rojos Qué bonitos Vamos a ver los gigantes Vamos a ver los gigantes Vean Vean por acá Hay más bebecitos Cactus de bes Qué bonitos Y vamos a ver Los grandes Por acá Vean Wow Ay qué bonito Miren Amigos Tatús animados Vean qué bonitos Nunca Nunca puede faltar El toque El toque Kawai Ay qué padre Esta bolota Imagínate caer ahí Por accidente Uff Wow No gracias Y bebé Hay un gato Miren amigos un gato, se dejará agarrar no lo creo, hola que bonito Ahí viene mi surja corriendo, hola Así se deja, así se deja, vean amigos hace mucho un agarrar un gato Me lo voy a llevar en la caja de los nopales ¡Neko! ¡Neko! ¡Kawaii ne! ¡Hola! ¡Kawaii ne! ¡Ahhh! Hace mucho un agarrar un gato ¡Está kawaii ne! ¡Kokonoko da ne! ¡Neko! ¡Neko! Ay amigos vean, yo estoy enamorada ahorita aquí con el gato ¡Suscríbete al canal! Amigos pues ya vamos saliendo del lugar de pues los nopales, se llama Gotu Saboten como les dije Y pues como vieron había un gato que era gata, una gatita que se llama Wasabi Que pues yo me enamoré y la señora súper amable, los de la tienda muy amables conmigo Este me regalaron un puño de fotitos de la gata de Wasabi Y aquí las traigo yo bien contentas, compré un cactus también que ya les enseñaré Y pues los nopales, traigo mi guarnición de nopales Y pues bueno, ahorita ya vamos a casa Este, les digo todos muy amables, así es que esperamos un día volver otra vez Cuando ya se me acabe mi guarnición de nopales Y pues acá sigo yo en el chisme con mi amiga también Sigimos platicando, este... Ahí está buena la plática Vean, Hondo que aquí viene también Por aquí vienen los nopales, mi cactus y por ahí adentro vienen las fotitos que ya les enseñaré Usan las fotitos como manera de tarjeta de la tienda Entonces, pero el muchacho como vio que me gustó mucho la gatita y la señora Este, vieron que me gustó mucho Wasabi Este, me dijeron que gracias y me dieron más fotitos y así bien amables, súper amables Y me dijo la señora que también después le podía enseñar cómo cocinar los nopales Como más recetas y así, entonces pues muy bien Me la pasé bien, me distraje bien a gusto, bien relajante Entonces ahorita llegamos a casa Y pues ahorita nos vemos Amigos, pues ya llegamos a casita y los señores de ahí que nos vendieron los nopales Pues le dijeron a mi esposa eso que se podían comer así crudos En México, a mi entender, pues no pasa nada Y los usamos para los jugos verdes y así en crudo Y ya las ensaladas y todo lo demás cocidos Y ellos dijeron que sí, que así crudos y eso no pasa nada Yo se lo estoy probando ahorita Pero ahorita ya me voy a despedir de Cintia Pues ya platicamos todo el día Fácil, llevamos como unas 4 o 5 horas platicando, imagínense Pero muy a gusto, platicamos muy a gusto Pero ella se va a ir a dormir Entonces pues ya vean, ya Ya me voy a despedir Buenas noches Amigos, pues sí, entonces ya me despedí de mi mejor amiga de Cintia Platiqué muy a gusto La verdad me distraigo mucho Me sirve mucho Todos los días platicamos y así Entonces pues sí, disfruto mucho platicar con ella Ahorita, como les dije, mi esposo estaba probando el nopal Ya lo limpie, ya le quité los espinitos y así ¿Cómo está? ¿Está ácido? Dice que está ácido Sí, es ácido Sí, es ácido Sí, es ácido Sí, es ácido, pero está rico Están muy buenos, ¿eh? Están muy buenos, tiernitos Muy bonitos, la verdad Están muy buenos los nopales Honoka ya, Honoka está comiendo, vean Y mi suegro lo va a probar, a ver qué tal Ah,なるほど,初めて Es primera vez que lo prueba ¿Oishí? ¿Oishiku nai? ¿Dódeska? ¡Sugói oishí! ¡Tenés que no es así, pero! ¡Ah, con nada no es así! ¡No es así! No es así, no es así ¡Futsu! Sí, no es así ¿Ya está ahí? Dice que está rico Que se le hace como un vegetal normal Que no se le hizo de que ¡Ay, está malo o no! Pero tampoco como que ¡Ay, qué delicioso! O sea, normal Como un vegetal normal Está rico ¿Sí le gustó? ¡Qué bueno! ¡Y ahora está el kiuri! Dice que se le figura como un pepino 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 Y aquí anda con noca Con su blusita Vean que mi papá le mandó De Chihuahua, de Krill Saludos a los de Chihuahua Vean Y ahí anda con noca, contenta Y pues entonces yo tengo aquí mis nopalitos Hoy voy a hacer una ensaladita de nopales ¡Uy! Ya se los enseñaré Voy a poner a limpiarlos A lavarlos Y así Y se los voy a enseñar Este Cuando haga mi ensaladita de nopales Y yo pues vean que Les dije Traigo mi blusita Súper a gusto Estuve con ella Súper fresca Como vieron yo Encantada con el gato Con wasabi Y los señores igual me vieron Que yo estaba bien emocionada Con el gato Y les digo Súper amables Los de la tienda Muy, muy, muy amables Muy linda la señora Entonces espero Sí volver a ir pronto Bueno, pronto Pues cuando se me acaben los nopales Y pues sí Volver allá a visitar El lugar está muy a gusto Muy relajante Fresco Ahorita le voy a dar Este Sus gatitos Que son para mi suegra Y se los voy a A dar Entonces Pues bueno Ah, les voy a enseñar El cactus Vean Vean Este es el cactus Que compré De estas bolitas Florecen unas flores Amarillas Muy bonitas Vean Entonces Ahí me dieron un papel Explicando Creo Los cuidados Y así Me dieron La tarjeta Pero vean Las tarjetas son Con decoración De fotos del lugar Pero también tienen Fotos de De la Gatita Y me regalaron Un buen Porque Los de la tienda Vieron que me gustó mucho Y me dijeron Ay mira Aquí hay más Porque cuando pagamos Me dieron una tarjeta Donde salía wasabi Y ya de ahí Cuando ya me iba El muchacho iba sacando Más fotos Y me dijo Mira aquí hay más De wasabi Mi hijo toma Y me dio un puño Y yo así como Ay que bonito Vean Ay la amo Entonces bueno Las voy a guardar Estas la verdad Con mucho cariño Y pues sí Agradecer la amabilidad De los de la tienda Les digo Muy linda la señora Y todo Y pues a cuidar Este nuevo amiguito Le vamos a buscar Un nombre Ya al rato Lo voy a sacar Para ver dónde lo voy a poner Y así teniendo cuidado Pues de Honoka Ahorita Ya son las 4 de la tarde Y pues hay que pensar Qué voy a hacer de cenar Entre eso Obvio Ensalada de nopales Y pues lo demás No sé Este Me vendría bien Unos frijolitos De la olla Con arroz Una ensaladita de nopales Pero no tengo frijoles Ahorita creo Apenas que vaya Y compre Este Para hacer frijolitos De la olla Y si no Pues ya veré Qué otra cosa hago Ahorita Aquí sigue la cobija Secándose Vean Mi esposo ya la volteó Pero ya casi está seca La amo Me encantó Y ya huele súper rico La demás ropa se está secando Puse a lavar Todas las demás blusitas Estas yo las lavé a mano Ayer La lavé a mano Esta y la de Honoka A mano me puse a lavarlas Y ya las puse a secar Por eso es que las pude usar hoy Este Y ya las otras Las metí a la lavadora Y el otro vestidito De Honoka y todo Se van a lavar hoy En la lavadora Y pues bueno Ahorita voy a seguir aquí Con mi suegra Le voy a dar sus gatitos Este Aquí los tengo Ya los limpie Todo Y ya Pues para Ya ver Que voy a hacer de cenar Les digo Y ahorita nos vemos Kawaii Los gatitos ya Son muy bonitos Si le gustaron Kawaii Ya sepan Kawaii Kawaii Si le gustaron Que bueno Amigos y ayer se me lo va a decirles Es que mi esposo Trae el brete De probar Las tablillas De chocolate Las que son para hacer Chocolate caliente Ya ven que si También no las comemos así Las tablillas de chocolate A mi siempre me gusto Comerme las tablillas De chocolate Así solas a mordidas Están muy buenas Y igual la bebida Muy rica Pero también me gusta Morderlas Y comerlas así Entonces a él Desde que las vio Trae la curiosidad Y trae la curiosidad Y me dice que las quiere probar Y que las quiere probar Entonces le vamos a probar Yo ya siento Su opinión Porque ustedes saben Que estas tabletas Ya vienen preparadas Para hacer chocolate Ya traen azúcar Ya traen Este Los demás ingredientes Que son para darle sabor Entre esos Canela Entonces a él No le gusta mucho Lo que sabe mucho a eso Entonces no grito Porque si no va a decir Ay ya se va a sugestionar Entonces por eso no grito Para que no escuche Entonces se la voy a dar así A probar Pues aquí la tengo Ya agarré una Ahorita le voy a cortar Un pedazo Y se lo voy a probar Y a mi sogra también A ver que tal Y luego ya después Les voy a probar la bebida Tal como es Que es pues con leche La bebida caliente de chocolate Pero primero quieren probar Así la tablilla de chocolate Entonces vamos a darles A probar A ver que tal Si les gusta o no Que yo ya siento De mi esposo ya siento Como les dije La opinión por ese punto Pero no digo Para que no se sugestione Entonces bueno Voy a A darles Por cierto De irme a las blusas Este se la di A mi cuñada Y este se la di A mi suegra Que le gustó mucho Y se la regalé A mi suegra Y a mi cuñada Una blusita Y pues bueno Me dio gusto Que les haya gustado Pues bueno Las lavé Están nuevas Nada más que las lavé Porque como saben Venían en el paquete Se tienen que lavar Las cosas Entonces bueno Pues ya Este Para que se la lleve Le di sus gatitos Y ahorita quieren Probar el chocolate Es picante Vean Ya lo quebré A ver A ver Un pedacito Qué más suave Qué más suave A ver Vean A qué huele ¿Qué no? Dice que huele Picante ¿No? Pruébalo ¿Cómo está? ¿Está rico? ¿Sí te gustó? ¿Sí te gustó? ¿Qué? 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 Que es muy grato Y es muy grato Y es muy grato ¿Qué? ¿Qué? No es muy grato No es muy grato No es muy grato Dice que ella Nomás siente Ligero el sabor A canela Pero a mi esposo Sí porque les dije Que a él No le gusta la canela Entonces por eso Él la sintió más Pero sí Vean Ya después mejor Les voy a probar La bebida ¿Verdad? Estamos pensando Nombre ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Vean 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 Me dieron una hoja De cómo cuidarlo Es mi primera vez Que tengo un cactus Por cierto Mi hermana Mariana Le gustan Ella sí ha tenido Yo no Es mi primera vez Entonces Estoy emocionada Porque yo quería Tener ya así Algo Una plantita O algo así Un cactus Entonces vean Está bonito Me gustan Las bolillas Pero estoy pensando Nombre Vean Qué bonito Se ve Y ya tiene nombre Se llama Marumi Marumi El cactus Marumi La cactus Vean Mi suegra Entre yo y mi suegra Le pusimos nombre Le pusimos nombre Qué bonito Échale ganas Ay ojalá No se nos muera Lo voy a cuidar Con mucho amor Entonces Estoy emocionada Pues ya son las 7.38 Y ya estamos en la hora De la cena Tempura Quería hacer la ensalada De nopales Pero me quedé Dormida Ni siquiera me acuerdo Cuando me quedé dormida Es que Últimamente no he dormido bien Y no es por nada malo Sino porque Me la he pasado Pues editando Viendo cosas Sobre Coneco Y así Entonces eso Me emociona Y se me va la emoción Del tiempo Y ya cuando menos pienso Ya es súper tarde Y ya pues no doro tarde Y así ando Entonces Pues ya voy a tratar De ya No desvelarme tanto Y dormir mejor Y hasta rato Pues me ganó el sueño Y me acosté Y me quedé Súper dormida Me quedé bien dormida Me quedé bien dormida Y ya me desperté Y mi esposo ya estaba Cocinando Y me dijo que fue al súper Cuando ni siquiera Me di cuenta Entonces imagínense Ay no Ahorita estoy cenando Ya tempura Ya mañana Pues hago los napalitos No pasa nada Eso sí me hizo un chocomil Ya ven que Que me mandó mi mamá Un chocomil Está muy bueno De canela Y pues eso Estoy cenando Un chocomilito Y tempura De Calabaza Berenjena Cebollita Y así Muchas gracias Precioso Entonces bueno Pues voy a cenar Porque si tengo Mucha hambre No me crean Pero es que En todo el día Solamente Me he comido Como En la mañana Me levanté Casi a las 12 11 y media Y pues dije No pues ya se va a juntar Con la comida Y así Me comí dos donas Y un vaso de leche Y fue todo Y ya no comí nada Cuando llegué De los nopales Y eso me comí Una dona Y ya Es todo lo que he comido En todo el día Imagínense Entonces Tengo un buen de hambre Y pues bueno Voy a comer ya bien Honoka está dormida Está dormida Porque ella también Llegó cansada ya Ya está dormidita Pero también vean Aquí está El Honoka Vean Su mini tempura Ahí está Entonces bueno Pues voy a cenar Espera que despierte La gordita Para que también Se ponga a cenar Y bueno Ahorita Ya terminó Bebecito ¿Verdad precioso? Muchas gracias Bebito Por cocinar la cena Muchas gracias Hermoso Gracias Está muy bueno Muchas gracias Vean Qué rico Pero vean Aquí me hice Un chocomil Para los que somos De México Pues ya saben El chocomil El pancho pantera O así Que es muy popular O calcetose Y así Vean Este es del pancho pantera Que a mí En lo personal Me gustaba mucho Y ya lo extrañaba Entonces este Ya les había dicho Qué sabor Pero yo no lo voy a decir Porque si él escucha ahorita Se sugestiona Y vean Entonces le voy a dar a probar La bebida del chocolate caliente No la hice hoy Porque pues ya no No había tiempo Me hizo gracia Entonces para la otra que venga Voy a hacer el chocolate caliente Y también que lo prueben Pero ahorita va a probar el chocomil A ver Pruébalo Pruébalo A ver A mí me encanta Sinamón Mejor ¿Cómo está? ¿Está rico o no? Sí, rico Pero sinamón Vean Se sintió la canela Es que A ver Bebitos Dinos Cuéntanos ¿Por qué no te gusta la canela Precioso? A ver ¿Por qué no te gusta Bebitos? No sabes ¿Por qué? Pero no me gusta ¿Fuerte? No me gusta Ay belleza Pues bueno Es que ya ven que Este chocomil Es de Edición sabor canela Y está muy bueno Díganme si alguien ya lo probó Está muy rico Me gustó mucho Pues está el original Que es de puro chocolate Y sacaron esta edición Sabor canela Y así Entonces mi mamá mandó uno Y está muy bueno No me lo quiero acabar Está muy rico Y a mi esposo Pero ya ven No sé ¿Por qué no le gusta la canela? Ay bello ¿Verdad que sí? Ya que sí Bueno La gordita sigue dormida Vamos a seguir aquí Cenando Vean que rico Muchas gracias de nuevo Bebitos Muchas gracias Este ¿Y qué es eso? A ver ¿Eso qué es? Dinos ¿Qué es? Fugo ¡Qué jugo! A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chibi 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 Ay sí Y vean Se va a echar una cervecilla ¿Verdad bello? Un chip Sí chip Dice Una cervecilla barata Dice Bueno pues Entonces vamos a seguir cenando Y Ay por cierto Yo acá voy a empezar A ver una película Toy Story Se me antojó ver Toy Story 4 No la he visto Ay me dio curiosidad Este Están bonitas Así que vean Pues ahí anda La voy a ver Y bueno Ya despertó la gordita Hola linda Hola Hola Está comiendo ya La despertamos Porque ya Llevan para las 8 Y ya tenía que cenar Y si no la noche Imagínense Ya no se va a querer dormir Este Que al cabo Pues sí ya durmió Su buen rato Y pues me preocupaba Que esté ahí Tanto rato Y sin cenar Entonces ya 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 quería que cenara Comiera Para que ya Ande a gusto Ya ¿Verdad bella? Qué hermosa Tu playera Qué hermosa Está esa blusa Vean Qué bonita Blusa Dile gracias Abuelo Gracias abuelo Dile me gustó Mucho Vean Ya está limpia O sea Ya la lavé Vean 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 Contenta Con su cobija Mira 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 Me sumo que anda Encantada Y contenta Con su cobijita Está muy a gusto Y por aquí Este bebelón Este bebito Ay ¿Qué pasa bebito? ¿Qué pasa bebito? Ya nos dio mal Del puerco Y bueno Aquí vamos a andar Un ratito Descansando Un poquito Y de ahí A bañarnos ¿Verdad Bebito hermoso? Ay Ay ese bebito Amigos Amigos Y ayer Me olvidé De despedirme Pero nos vamos a despedir hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos En otro día más Gracias por acompañarnos En otro videíto más En nuestras aventurillas En la compra de mis nopales Y el nuevo cactus Integrante de la familia Marumi Muchas gracias Este Ahorita por aquí Pues ya es dominguito Entonces nos vamos a despedir Porque voy a continuar A grabar el día de hoy Me van a ver Con la misma blusa Por lo mismo Porque Pues nos vamos a despedir hoy Pero yo voy a continuar Grabando Pues otro video más El día de hoy Entonces muchísimas gracias Gracias siempre por sus comentarios Tan bonitos Llenos de buena vibra Gracias siempre por sus bonitos deseos Por su cariño Hacia la gordita Principalmente Y hacia nosotros Muchas gracias Les mandamos un abrazo A todos Dios los bendiga Que tengan bonito día Bonita tarde Bonita noche Las mejores vibras Son donde estén Y los queremos mucho Nos vemos en otro videíto Bye bye Adiós